Blanquita, buenos días. Hola, ¿cómo amaneció? ¿Quiere levantarse? Mi madre sufre de Alzheimer desde el 2004, pero ya los problemas venían de mucho antes, de mucho antes. Yo pienso que nuestra cultura, a menos que nos afecte, nos interesamos en algo. Desgraciadamente así es, porque yo no sabía nada de Alzheimer. Fue mucho miedo. Sí sabía que eventualmente el Alzheimer es algo que se le olvida a todo, pero no sabía qué tan desgastante iba a ser. Y te digo, ya mi mamá es 100% dependiente, que es bien difícil, porque ella no hace absolutamente nada. Despacito, Blanca. Nos va a ayudar, ¿verdad? Sí, nos va a ayudar. Entonces el estrés que yo tenía era demasiado. Yo me recuerdo que a veces en el trabajo, a la hora de mi lunch, me iba a mi carro y me dormía. Aprendí a dormir de día porque era tanto mi cansancio que eso era lo que hacía, ¿no? Lo que pasó es que sin dormir tanto y con tanto estrés, ya empecé yo a sentir que parte de mi cara se estaba durmiendo. Entonces dije, yo no, yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo porque si no, yo me voy a enfermar. Y si yo no puedo cuidarla, si yo me enfermo, ¿qué no va a cuidar? Mamá, mire qué rico, ¿quiere probar? Entonces fue cuando empecé a contratar a alguien que viniera a ayudarme los fines de semana. Pero me salía bien caro. Yo no sabía de la ayuda que existe para las personas deshabilitadas. Pero yo decía, ok, o es mi salud o es el dinero. Y fue una cosa bien difícil, bien difícil. Porque mi mamá empezaba con la enfermedad y mi mamá, ella era la mamá. Yo no le podía decir nada porque ella era la mamá y ella iba a hacer lo que ella quería. Voy a un grupo de apoyo que el doctor me recomendó porque me dijo, yo no quiero que tú te enfermes. Entonces tú tienes que ir donde puedas expresar lo que sientes y puedes aprender de otra gente. Y bueno, dije, yo voy a ir. Yendo a esos grupos, ellos me dijeron que existía una forma de poderme ayudar a mí y a mi mamá. Entonces yo sí la pedí. Si no recibiría la ayuda, no lo pudiera hacer. Sería demasiado caro. Yo tengo un amigo que me ama, me ama. Pero por mucha ayuda que tengas, te sientes encadenada. No puedes moverte como tú quisieras. ¿Entiendes? Si sales, estás pensando, diciendo, yo quisiera que mi mamá estuviera aquí. O poderla llevar a Disney, lo que a ella le gustaba, ¿no? Pero ya no se puede. Ya no se puede. Ya ella, su casa es donde está ella más tranquila. La vida de mi mamá fue dura. Mi mamá se quedó ayuda a los 38 años. No se volvió a casar. Yo hubiera querido que ella se casara. Pienso que la soledad tampoco ayuda con esta enfermedad. Al cuidar a una persona así te deprimes mucho. Te deprimes mucho. Me da lástima ver a mi mamá que esté solita ahí. Entonces, trato de hacer que ella se sienta bien, se sienta sin miedo. Blanca, vamos a bailar. Vengase pues. Mira, esta enfermedad a veces sientes que te ahoga. Sientes que te ahoga, sientes que ya no puedes más. Pero por muy difícil que sea, siempre va a haber algo que te da la fuerza para seguir adelante, ¿me entiendes? Báile pues. ¿Cómo le decían en la escuela? Porque sí he estado yo en momentos que digo yo, Dios santo, ¿qué voy a hacer? Pero de repente se abre una puerta y ya. Oh, qué bueno. Y seguimos adelante.